Lo que estamos hoy tratando de explicarle al resto del mundo el flagelo que nos está matando, que es la piratería, tanto interna como externa, que tenemos en el terminal de pasajeros. Cuando digo que es la base del transporte, la intención de hoy es hacerle llegar a todo el que sea posible, que nos está afectando tanto a nosotros como transportistas como al resto del usuario, que es el flagelo de la piratería. De verdad que ya esto ha llegado a un extremo que está inaguantable. Lo que hay aquí afuera, tanto afuera como adentro del terminal, lo que hay es una anarquía. Todo esto está tomado por personas informales que te agarran el pasajero allá afuera y te le ponen otro precio al pasajero. Ahora, y que ya es más o menos, llevamos casi dos años y cada día se va incrementando más, es el tema de la piratería. Es importante señalar que nosotros hemos tenido múltiples reuniones con los organismos y cuerpos de seguridad. Un caso muy cercano, el día 14 del presente mes de junio, tuvimos una reunión donde estuvo presente el segundo comandante de la SODI, el director de la Policía Nacional del Estado Lara y otras autoridades presentes, donde se comprometieron en asistir al terminal de pasajeros y tratar de verificar y solucionar el problema, el grave problema que tenemos nosotros dentro y fuera del terminal. Es importante que se sepa que el comandante de la SODI, al día siguiente, posterior a esa reunión, se presentó en el terminal, pudo constatar de toda la problemática que tenemos nosotros, interna y externa, con todos los piratas que tenemos, que ya de la parte externa del terminal, tenemos presencia de ellos dentro del terminal de pasajeros. Entonces ya nosotros no podemos operar, no podemos mantener un pasaje estable, cuando estos compañeros que se han dedicado a la piratería, al transporte informal, subastan y muchas veces alteran mucho los precios del pasaje, afectando mucho a los usuarios. La autoridad es que realmente den cumplimiento a todas esas promesas que le hicieron al sector transporte para solucionar la problemática que tenemos dentro y fuera del terminal, porque claramente ellos saben cuáles son las zonas y los puntos específicos donde operan todas estas personas, toda esta piratería.